En cuanto al panel, son Débora González y Judith Villalbo, las dos graduadas de Ciencias de la Educación de acá, de la Facultad, pertenecen al equipo de formación para el trabajo del Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunicataria en Ciudad, que para quienes no saben, es una de las sedes de la Facultad de Cielosofía y Letras, que se queda esparrada, y que se da también seminarios y hay actividades relacionadas con el Centro de Historia. Y ellas van a compartir con nosotros la experiencia que el equipo de formación para el trabajo, junto a las organizaciones sociales y las de los estudiantes, llevan adelante en el crédito del campo de la carrera de Ciencias de la Educación, que para los estudiantes tenemos que hallar el proyecto y los trabajos de campo. El ISP en Ciudad, realizando trabajadores de la Ciudad, en la CETEF, y el CETEF, que es la Operación de Trabajadores de la Comunidad Popular, y el Movimiento de Trabajadores, Movimiento de Trabajadores, Movimiento de Trabajadores y Movimiento de Trabajadores Estudios, y el campo, en relación al bocaso y a las vecinas. Bueno, seguimos. Bueno, seguimos. Bueno, para ser tan muy breve historia, la verdad que es muy difícil de explicar todo lo que es mi sociedad, pero al principio surge de la idea del gestionamiento a cuál es el corso social de la universidad. Estamos acá para interpretar la realidad y contarle a los, a la población, a la sociedad, quiénes son los que deberían hacer, o estamos también para los mismos los siguiendo con ellos, con ellos y ellos, ¿no? Bueno, en principio, justamente, en la felicidad parte de esta idea, con la idea de innovación, por ejemplo, habla de ser innovadores y estamos hablando de promover a través de nuestras prácticas, junto con las organizaciones sociales o movimientos, que quieran adherir a nuestra realidad de la universidad a la transformación social. Y esto implica también una transformación de la universidad, ¿no? Y que pensar, entonces, la universidad, el vínculo con la sociedad, digamos, una realidad externa, y al interior de la universidad también lo de manchar un poco dentro de la enseñanza y el aprendizaje que es. Y en este sentido, hablamos de que la realidad es la prácticas que, por supuesto, como pueden leer, ¿sí? O, más o menos, como dice para acá, ¿no puede ser? ¿No? Bueno, estamos hablando de la realidad. Bueno, las prácticas, sí, empezamos a la dirección política porque justamente estamos hablando de una práctica, de prácticas con las organizaciones y con los estudiantes de manera hecha, desde una aproximación interdisciplinaria. Algo que tenemos que decir que la realidad es la que, digamos, nos presenta los problemas y que interpela la universidad, ¿sí? Interpela las disciplinas y que interpela nuestras prácticas. Y la propuesta es pensarla desde la interdisciplinaridad. La realidad nos llena una zona de tensión. Y cuando hablamos de la democracia y la democracia, esto, lo que estoy detallando un poco, son los principios políticos, los principios políticos, la unos, sobre la democracia y la necesidad, ¿sí? Que, por supuesto, el PP va a tomar, que va a hablar con lo que se viene a ver. La democracia es la dinámica con esta democracia. La educación esta democracia implica desactivar condiciones para generar, validar conocimiento en conjunto con los movimientos y las organizaciones sociales. ¿Sí? No somos ya nosotros quienes le vamos a ir y le vamos a decir que que está en un buen conocimiento, los explica, sino que nos vamos a tratar de explicar la realidad, nuestra realidad conjunta también con ellos. Y la relación de transformación-trabajo la ocupamos, aunque no están en el... en el... como posicionamiento de la actividad, porque esto nos importa a nosotros como equipo de transformación para el trabajo, pensar en la transformación para el trabajo en un sentido más integral. Pensar al sujeto desde la formación, por supuesto, específica, porque la verdad es que lo que podemos es entender, por ahí hay discusiones sobre si la educación es educada para trabajar, o no educada, o formada en materia humanista. A ver, ese planteo nosotros ya lo obviamos, nosotros estamos decididamente... decididamente elegimos por pensar la formación para el trabajo. si para y en el trabajo, pero formos ciudadanos integrados, ¿no? Esto es lo que se piensa dentro del contexto también. Y la educación, pensada como una verdad, como decía así, toda la educación popular, ¿sí? Esto debe pensar que... pensamos la realidad, dialogamos acerca de la realidad y construimos y reconstruimos el conocimiento desde la realidad. Bueno, a ver, los... aunque no quieren decirte, les voy a decir que acá están los dos propósitos principales que creemos, que estamos seguros finalmente entrelazados, digamos, la formación de trabajadores, que era lo que nos propusimos como equipo de formación para el trabajo. Ahora, el instituto... nosotros estamos como equipo de trabajo trabajando dentro del Instituto de Formación Profesional, que se creó en el 2000... se institucionalizó, digamos, en el 2013. Entonces, que está dentro de la ciudad, ¿no? Ahí es donde nosotros empezamos a pensar con las organizaciones y a partir de estas demandas. Incluso desde el propio barrio de Barracas. La barra, la ciudad, la Biblia de 1994, ¿sí? Isabela Lina. Isabela Lina. Entonces, son dos propósitos interrelacionados que se suponen unos a otros y se trabajó con nosotros. Digamos, la función de los trabajadores que queremos desintegrar, y que pone un poco de economía popular, solidaria, ¿sí? Congestionada, autosococcionada, y la formación de los estudiantes a través de ciencia y educación, en los estudiantes de calidad práctica. No podemos pensar una... abordar la realidad de uno de los trabajadores si vamos desde un posicionamiento más bien radicalista, digamos. Nosotros intentamos establecer el diálogo en esta idea de formación que proponemos desde el IFP. Bien, desde el año 2015, el Instituto de Formación Profesional, trabajábamos en la articulación con el Ministerio del Trabajo. Sí, desde el año 2015, este financiamiento se nos ocurrió, ¿no?, por cuestiones políticas, a partir de este caso. Entonces, se ve como debilitada toda esta constitución que se había logrado desde el Instituto de Formación Profesional, los cursos que se dictaban, ¿sí? Por lo cual, actualmente, solamente se dicta uno de los cursos, ¿no es cierto?, que es el de alfabetización digital. Es importante estar claro que cada uno de los cursos que se fueron implementando, ¿sí?, que se fueron dando dentro del Instituto de Formación Profesional, fueron a demanda, ¿no?, a partir de lo que dentro del barrio que íbamos rastreando, íbamos construyendo, ¿sí?, fuimos armando, ¿sí?, se fueron diseñando los cursos en articulación con el Ministerio del Trabajo y financiados por el Ministerio del Trabajo. A partir, bueno, desde 2015, esto se ve un poco más debilitado, el curso de Formación Profesional sigue funcionando, ¿sí?, pero actualmente con uno de los cursos que es el de alfabetización digital. El trabajo de crédito, ¿sí?, que tenemos con los estudiantes, sí se sostiene durante todos los cuatrimestres y es interesante, digo, en partir de lo que la forma en que se va armando el crédito, ¿sí?, es a partir de la demanda y de la relación que vamos teniendo con la población en el ciudadano, ¿sí?, o sea, a partir de la construcción de la demanda y de las necesidades que se van dando dentro de la población que es como nosotros vamos construyendo el crédito, ¿sí?, por lo cual tenemos algunos ejes que ya están definidos, que son parte de nuestro marco técnico, que ahora lo vamos a ver, y, pues, por un lado tenemos esto y por otro lado se va construyendo y se va a generar dentro del transcurso del cuatrimestre cómo se va a desarrollar, ¿sí?, el crédito, concretamente, en qué dos meses o cuáles va a ser el trabajo y la acción que vamos a llevar a la demanda. Bueno, este año se generó, no me voy a pasar por acá porque si no, no se entiende, a partir de, también, esta prueba que hablo de una demanda específica, creo que antes habíamos dicho que trabajábamos con la articulación de la ACT, ¿sí?, y son... Se había, bueno, a partir de una demanda específica por parte de los gases, ¿sí?, que forma parte de la ACT, pero también que Anaí, pero también que Anaí tiene un vínculo muy fluido también con el MoCase, se presenta una prueba, que había una demanda específica, que tenía que ver con el armado de dispositivos de alfabetización y formación de alfabetizadores desde una perspectiva constructivista, ¿sí? A partir de esto es que nosotros, bueno, lo que vemos es como una vacancia de la carrera, y... No, 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 solamente solamente como no está la vacancia de la carrera. Ustedes ven como acá la cantidad de intercambio depende de la universidad, ¿sí? Estamos, nos encontramos, a ver, queremos, queremos trabajar, queremos actuar con los trabajadores, con el MoCase, con... ¿sí?, o con el MDE, pero resultamos como que los discusiones de la educación no ven con la discusión, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eh... A ver, ¿qué es el hijo para los discusiones? Claro, los de adultos, eh... Claro, los de adultos, eh... Por eso le decimos que esto es la integración de la variedad de la universidad, ¿sí? Eh... Eh... Bueno, a ver, ¿qué tienen para ofrecernos ustedes? ¿sí? Por lo que nosotros les tratamos. Y la verdad, ¿ya con la discusión? No. ¿Sí? Es... Eh... Bueno, voy a... Voy a, voy a... Lo encuentro por acá, lo leo conozca, por si no se lee de fondo, pero lo sé que es, digo, porque ya un poco, son el vínculo, bueno, entre la universidad y la sociedad, como bien había mencionado Sui, tiene que ver con la problematización y el posicionamiento y qué es lo que... cómo se ve este vínculo. Eh... La formación para el trabajo, ¿sí? Que bien nos... Pensemos bien de la formación para el empleo, ¿sí? Eh... La formación para los sectores urbanos y rurales, estos a partir también de la relación que tenemos particularmente con el cocafe y los movimientos populares. Los movimientos populares y la historia de los movimientos populares latinoamericanos. Eh... Y la estabilización de adultos, que este último eje es incorporado a partir del año 2017 y de la demanda necesidad que pudimos poner en boca. Eh... Bien, ¿qué es lo que hicimos? Eh... Eh... Trabajos conjuntos, primero, a partir de, bueno, de la modalidad de taller, y discusiones, impreciones, eh... charlas informales, intercambios de mail, etcétera. Eh... Se fue que en México, con la articulación, con el crédito de Marcela Cura, se elaboró un documento llamado Noto de Palabras, para el ambiente alfabetizador. Este documento se lo lleva al grupo de estudiantes y de compañeros que visitan lo que hacen. Eh... Eh... Con la idea de que puedan llevarlo, trabajarlo, así, en el campamento que se realizan a gusto, y después obtener una devolución. El día nos encontramos en el momento donde tenemos la devolución. Eh... ¿Qué es lo que estamos haciendo actualmente? Bueno, a partir de un saludo, que se dan los compañeros y que están en el campamento, eh... Eh... Y en base con la devolución, la recolección del mundo de palabras, eh... Eh... Lo que nos proponemos actualmente es diseñar una materia de actualización específico para los miembros de dicha población. ¿Sí? Es lo que actualmente se encuentra elaborando el crédito que... y los compañeros y estudiantes del crédito que hoy en día estamos atrasando. Hoy estuvimos, eh... Justo de... La reunión con ellos con los compañeros de COCASE. Que vino Margarita, la compañera. Y a Ángel, que viene de Brasil. ¿La compañera? Ah... Ah, bueno. Y... Eh... Eh... Bueno, gracias. Porque estamos trabajando justamente, de manera oculta. ¿Sí? Con los compañeros de COCASE, eh... 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 Bueno, eh... Eh... Bueno, eh... Eh... Hablamos de material... Acá material. Contextualizado. Esto es de la educación constructivista. La verdad que podemos construir una cosa en la educación constructivista. Que es el que... Es coherente con la educación popular. Y también. Dentro de ese área. Dentro de ese área. Este... Pues somos ruidos de la educación popular de los compañeros. Eh... Eh... Basando en educación popular hablamos de la educación popular. No la está abierto. No la está abierto. ¿Sí? Digo... Eh... Para hacer la educación con lo que se dice. ¿Sí? Eh... Eh... A ver. Bueno. Y... La frasecita que digamos... Eh... Eh... Nos interesa también. Hablamos. Este... 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 Este...